¿Recuerdan esto? El circuito de Vallarta-Nayarit, el tren del Istmo de Pasajeros, el tren Suburbano a Laifa, el aeropuerto de Tulum, obras hidráulicas como la Presa Libertad de Monterrey, el acueducto del Cuchillo. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Top CMX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, rotura de Mauser que les dan a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, tiktokero los fulmina, los quiebra. Y saludos a las personas que nos van acompañando en esta transmisión. Saludos a Emma Macedo, a Milla Asensio, hasta la Ciudad de México. Un saludote. Pues amigos, arrancamos. Resulta que Joaquín López Doriga publica esto el día de ayer. No me gusta decir, se los dije, pero se los dije. El presidente López Obrador reconoció que no será posible inaugurar en su totalidad el Tren Maya. Lo harán por tramos. El último, el próximo año. Y publica esta imagen del Tren Maya. Joaquín López Dóriga. Hay que decirle a Joaquín López Dóriga que ok va, pero el presidente López Obrador lo reconoce. Y otra cosa, el Tren Maya ahí está. Las estaciones, aquí están. Las podemos ver, las podemos tocar, palpar. Es mar hasta oler, respirar, sentir lo que quiera. Porque son reales. No como las maquetas o las obras inconclusas y ficticias que nos ponían. Y que nunca hacían. Se robaban el dinero. Nada más. Ahí está Calderón con su refinería. Que nunca se olvide esto. Vamos a ver este video. Obviamente no es que lo mal encuadre. Realmente pongo el video a la mitad. Porque como sale Ciro Gómez Leiva. Reclamándole al presidente López Obrador. Que si no hay corrupción. Le iba a dar para tantas obras del gobierno. Pues sí. Ahí está la IFA. Ahí está el Tren Maya. Ahí están los apoyos a los adultos mayores. Ahí está todo lo que ha hecho el presidente. Cumpliendo sus compromisos. Lo voy a poner a la mitad. Y escuchen. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. ¿Recuerdan esto? Lo que López Obrador quería decir es no me va a alcanzar dinero para todo lo que prometí. Iba para adelante el Tren Maya, el Tren del Istmo Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, los árboles frutales, las becas. ¿Qué pasa si no le alcanza el dinero, presidente? No, no va a pasar eso. Todo eso cuesta mucho dinero y ha explicado usted que va a cortar los sueldos, que se van a acabar los lujos, todo eso. Y aún así hay personas especialistas que dicen no, al gobierno López Obrador no le va a alcanzar el dinero. Y se alcanzó sin corrupción y sin deudas. En estos cinco años Andrés Manuel ya ha entregado varias obras y en este último tramo inaugurará la presa de Santa María en Sinaloa. El Tren Maya, el Circuito de Vallarta-Nayarit, el Tren del Istmo de Pasajeros, el Tren Suburbano a Laifa, el Aeropuerto de Tulum, obras hidráulicas como la Presa Libertad de Monterrey, el Acueducto del Cuchillo, el Acueducto de Escarcega-Campeche. Los aviones de Mexicana empezarán a volar y también finalizará obras que empezaron en otros sexenios como el tramo faltante del tren interurbano, la carretera de Oaxaca-Puerto Escondido y la carretera de Mitla a Tehuantepec. Solo por mencionar algunas obras, ¿cómo lo ven? ¿Recuerdan esto? Buenísimo, buenísimo. Yo sé que está en cámara rápida, esto lo hacemos por los derechos de autor. ¿Qué tal si lo ponemos otra vez? La verdad está buenísimo porque me encanta, miren, aquí está este Ugalde, el expresidente del IFE, ahora INE y después vino Lorenzo Córdoba. Y Ciro Gómez le iba reclamando, le hablo, ¿cómo va a ser posible que construyas todo? Te va a dar el dinero, sin corrupción nada más, pues sí, sin corrupción. Para todo lo que prometí. Iba para adelante el tren Maya, el tren del Istmo a Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, los árboles frutales, las becas. ¿Qué pasa si no le alcanza el dinero, presidente? No, no va a pasar eso. Todo supuesta mucho dinero y ha explicado usted que va a cortar los sueldos, que se van a acabar los lujos, todo eso. Y aún así hay personas especialistas que dicen, no, al gobierno de López Obrador no le va a alcanzar el dinero. Y se alcanzó, sin corrupción y sin deudas. En estos cinco años Andrés Manuel ya ha entregado varias obras y en este último tramo inaugurará la presa de Santa María en Sinaloa. El tren Maya, el circuito de Vallarta-Nayarit, el tren del Istmo de Pasajeros, el tren suburbano a Laifa, el aeropuerto de Tulum. Obras hidráulicas como la presa Libertad de Monterrey, el acueducto del Cuchillo, el acueducto de Escarcega-Campeche. Los aviones de Mexicana empezarán a volar y también finalizará obras que empezaron en otros sexenios como el tramo faltante del tren interurbano, la carretera de Oaxaca-Puerto Escondido y la carretera de Mitla a Tehuantepec. Solo por mencionar algunas obras, ¿cómo lo ven? ¿Recuerdan esto? ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos re bien. Lo vemos re bien. Muchas gracias, señor presidente. Claro que sí. Nos quitamos el sombrero. Nada más. Dice acá. Pero si hubo deuda, mijo, infórmese. Pero también las obras son reales. Infórmate. Porque luego habían deudas y no se hacía nada. Absolutamente nada. El tren Maya, miren, una realidad. En el segundo día de supervisión del tren Maya, cruzamos del estado de Yucatán a Campeche. Como dice el presidente López Obrador, esta obra es la más importante del mundo, pues parte de la justicia social para un pueblo por años olvidado. Bueno, ahí le quitamos la musiquita. Miren cómo se ve el tren Maya, ¿eh? Se ve re que te bien. Re que te bien que se ve. Esta, miren. Así. Van a verlo dentro de poco, ¿eh? Re que te bien. Es más, yo le pongo al gobierno que asesoría de que, de que si quiere obtener más ingresos, en donde va pasando el tren, que pongan espectaculares para que las empresas paguen publicidad y pues por donde van pasándolos el tren, pues la gente vaya viéndose espectaculares. Ahí le dejo ese tip al gobierno, ¿no? Para que fuera un ingreso para el gobierno y pues con esto se pudiera hacer más obra, ¿no? Estaría bien. Este le, este video lo publica Romer Mayer Falcón, el secretario de, de ese dato. A buena velocidad, así salimos a Cancún rumbo a Valladolid con el presidente López Obrador en recorrido de prueba. El tren Maya, pronto una realidad para toda la gente. ¿Qué tal, eh? Yo ya me emociono, ya me quiero subir al tren. Miren ahí las, es que la verdad me da mucho gusto porque esto va a crear trabajos permanentes para aquí a, a la gente del estado. La verdad, me emociona, o sea, es muy difícil tener trabajo aquí en el sureste, sobre todo en Campeche. Todavía Yucatán está más desarrollado. También compartiría eso mismo quizá con Quintana Roo, con Chetumal, porque en Cancún hay chamba, ¿eh? Ahí sí hay chamba. Pero aquí en Campeche es bien difícil. Muy difícil, la verdad. Pero qué bueno que está en, pues está en el tren Maya, me da mucho gusto, la verdad, me da mucho gusto. Y esto es para el beneficio del pueblo. Esto, bueno, más videos que circularon del tren Maya. Vean, va rápido, va a buena velocidad. Muchos videos. ¡Viva el pueblo Maya! Ah, aquí es de la oposición. Muera el tren Maya, dicen. No saben lo que hagan, están comprados sus pobres personas. Lástima, ¿no? Que los manipulen así los pianistas para que se lancen en contra del tren Maya, contra las personas que viven aquí en los, en los pueblitos, municipios. Se aprovechan de ellos luego. Lamentable, pero bueno, miren cómo se ve el tren, miren. Re que te viene el tren de tecnología. Se ve impresionante. Padrísimo. Padrísimo. Ya mero, ya mero. De venirse a dar una vuelta. Y así, de plano, de paso, perdón. De paso apoyan a la... Este es Valladolid. Este es Valladolid. Esa iglesia está muy bonita. Sí, es Valladolid. ¿Cómo de que no? Sí. Ah, bueno, aquí lo dice Valladolid, Yucatán. Este... Dejen aquí. Vengan aquí. Gasten, gasten su dinerito en mi pueblito, en Campechito, para que ayuden a la gente acá. Dejen unos, unos cuantos pesitos por aquí. Este... Para que apoyen a la gente. Dice, después de tres horas, el presidente López Obrador concluye la reunión de evaluación de obras del Tren Maya en Valladolid. Reanuda su camino hacia la estación de Teya en Mérida, Yucatán. Ahí se va el tren, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Alguien lo vio? Sí. No sé si me salió. ¿Qué tal? Increíble, ¿eh? Está buenísimo. Hay un video. Ah, miren este tuit. Ojo. Ojo con este tuit, miren. Hay a los que no me siguen en Twitter o en X. Así me encuentran. Es Politic Jesús Domínguez. No te confundas, Xochitl Galvez. Aparte de que no sabes escribir tu nombre bien, porque lo puso Xochitl. Ya no es Xochitl. Es Xochitl. Ahora entiendo bien tu analfabetismo por lo de X de chingona. Te equivocas, Xochitl. Claudia se escribe con C, pero con C de chingona, huevo. Perdón. Ya se me fue. A Westinghouse. ¿Cómo es que no? Claudia se escribe con C de chingona. Ahí si le pueden dar like, les agradezco, ¿no? ¿A poco no? Bueno, aquí Miggy Asensio a huevo, dice. Es que leía Miggy Asensio, por eso lo dije. Se me fue. No, no es cierto. Se me fue la onda y ya. Lo dije, ¿no? Ya quedó ahí. Ya quedó ahí grabado. Un video, cuando vaya Xochitl y Alves a sus casas, en sus colonias, en sus domicilios. Así la recibe. Es que no lo supero, este video. Lo pasé ayer. Dice acá el tuit. Cuando venga Xochitl por mi barrio. Ay, Dios. Es que el perrito, pobrecito. Pero miren, cayó como gato, ¿eh? Cayó de cuatro patas. Miren, guau. Pobrecita señor. Pero es que no me imagino al perrito. Guau, 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 guau. Y sopa, se le acabó el techo. Y se tira, se avienta. No lo supero. No lo supero. Dice aquí un comentario. Mario Garza, saludos de Monterrey. Jesús, soy tralero como se mira en la ventanilla, el tren lleva una velocidad de 95 kilómetros por hora órale ojo de buen cubero me gustan esos datos si, es lo que decíamos en la transmisión en otra transmisión que que ojo que raro veían en el tren Maya ahorita le decía que lo veían en las ventanas ahí en las ventanas se daban cuenta que vean a que velocidad va se acuerdan que criticaban que iba lento que AMLO se hizo como mil horas de Campecha Mérida cuando son una hora y media en carretera, el tren Maya lo hizo como en ocho horas, nueve horas alguien así lo puso, creo que Pedro Ferriz estaban ahí mencionando y que si se paraba el tren que se echó a perder o sea, lo mismo como las vacunas dicen, llevamos vacunados tantas personas en tantos días al paso que vamos en ciento cincuenta años se estará vacunada toda la población en México eso dijo Calderón, eh qué vergüenza, pero en fin este pues lo mismo con lo del tren y vean yo les decía ese tren para mí que iba fácil a cien kilómetros por hora o más pero aquí nos dice nuestro amigo este Mario Garza dice a noventa y cinco kilómetros pero ahora sí le hice así sacó el dedito por la ventana no lo chupó para ver sentir el viento el conocimiento hablando gracias Mario dice Migue el tren suburbano va ciento veinte entonces si es una buena velocidad de hecho el tren Maya se menciona alcanzaría ciento sesenta kilómetros por hora ya en este cuando esté en en funcionamiento pleno así como lo ven pues amigos esta es la información que les traigo por el momento como siempre más adelante más videos que piensan al respecto dejen su comentario dele me gusta el video compártanlo en sus redes sociales suscríbase a este canal Naughty Tops MX quiero mandar saludos aquí a nuestros amigos que dejaron sus comentarios aquí en el chat saludos a Emma Macedo gracias gran abrazo Miguel Asensio saludos Javier Montiel Can Omar Violet Berry saludos a benditas redes sociales en vivo también saludos a Rocco a Ignacio Riestra además el pago de una parte deuda externa les faltó enumerar dice eso sí también adelantó el pago de la deuda externa el presidente Erick González saludos mala idea le quitaría vista al paisaje además se ven horribles digo en algunas partes no en todo porque te imaginas poner todo en el tren vaya pues no imagínense en algunas partes Fernando Sánchez esa gente prianista que no quiere que México avance solo por llevar la contraria que egoístas son Esperanza dice buenas tardes gracias por la información Miguel Asensio saludos a Mario saludos ahora donde vamos pues ahorita a comer porque ni siquiera he echado ni un pedacito de papa este yo creo ya mero la hora de la comida a la una de la tarde aquí a recorrer el país Miguel Asensio dice pues amigos al rato va a estar transmitiendo benditas redes sociales y también aquí en estadística política y notitops tengo pensado hacer dos videos tres videos más y nos estaremos viendo en una próxima video información pues yo les mando un gran saludo cuídense mucho a todos los que nos acompañaron aquí en el chat saludos cordiales y gracias por su apoyo al canal muchas gracias pues nos estaremos viendo en una próxima video información y pues amigos recuerden que más noticias y tops aquí en notitops saludos aquí a los que están dejando sus comentarios a Fermin saludos vámonos amigas saludos hasta la próxima que tengan un excelente día bye bye